El gobierno de la ciudad de Wuhan reportó que la provincia de Hubei, posible lugar del origen del COVID-19, llegó a 31 días sin contagio del virus causante de la enfermedad. De acuerdo con las autoridades médicas locales, el último caso se dio el 4 de abril y con ello el cierre temporal de hospitales ambulatorios y la reanudación de ciertas actividades en la región más afectada por la pandemia. No obstante, médicos de la provincia informaron que estos centros emergentes probablemente reabrirán en noviembre, pues el gobierno chino espera una segunda oleada de contagios para ese mes. En Hubei, autoridades confirmaron que aún permanecen en cuarentena 650 pacientes sospechosos de ser asintomáticos. Después de valoraciones médicas, 16 de ellos serán dados de alta. La provincia intensificó el rastreo de 282.751 personas que tuvieron contacto cercano con pacientes portadores de COVID-19. De ellas, 1.209 siguen bajo observación médica.